Borrachar mi corazón, para apagar un loco amor, que más que amores puso frío. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, esos besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, mi cabrón de siempre mira, esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi comparsar, para olvidar mi obstinación, más que vuelvo a recordar. Nostalcia, escuchar su risa loca y sentirse a mi boca como un fuego, su respiración. Nostalcia, angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto, me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarle, ni verle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas fuertes de mi pura juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti tenía igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de espantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi comparsar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalcia, de escuchar su risa loca y sentirse junto a mi boca como un fuego, su respiración. Amor, angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni verle, 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 ni verle. Y no puedo más vivir, desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Gracias!